Bueno, pues hola y muy buenas noches a todos los amigos, suscriptores y personas que vayan a ver este minivídeo. Hoy estamos a un día tal como sábado que ya se ha hecho domingo, 10 de marzo del 2019. Solo a una y dos minutos con 50 kilogramos. Tengo una temperatura de limitación de 20 grados con 8 y una media relativa del 50 grados. Así que relativamente niño, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, a ver, a ver, a ver qué pasa. Ya os imaginaréis, las cajitas, las cositas, esas cositas y todo eso. Vamos a gastarnos ahí a las 100 millones otra vez. De nada, gracias por tu compra. Ya no sé, son 900 mil, yo no sé cuánto va, me da igual, ya está, ya está. Van a ser Memories y lo de siempre para variar, pero pues aún así lo tengo que intentar. Vale, yo mira, voy a poner las cositas para que lo veáis, para que veáis. Vale. 2, 35, 35, he hecho cambios, he hecho cambios. He vendido de todos, 700 piedras armaduras, la memoria y vendió todo. He vendido. Así que bueno. Vamos a darle a solo uno. Y a ver qué pasa, hola, hija mía. A ver, a ver qué pasa. 3, 2, 1. No, no hay gritos, son 20 piedras de arma. Los gritos de Val. Ah, ahí las cazarcas. Y el trigo. Venga, va. 5, 4, 3, 2, 1. Ostras, un pendiente bruja, dame una alegría, por favor. Nah, ven, ven. Y si, venga, va. Bueno, algo es algo. 6 millones, 7, vale. Gracias. Algo es algo. Yo lo que espero es la caja gorda, pero bueno, veremos a ver. Veremos a ver qué es. ¿Otro de bruja? A ver, dame una alegría, por favor, que no sea en cero. Ay, la no ver arriba. Bueno, mira, tengo casi para hacer un PRI, no hay un 3, 3, 2, 1, por santo. Venga. Vale. Vamos para allá otra vez. 5, 4, 3, 2, 1. No hay gritos, 20 piedras. Ay, 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 claro que sí, hombre. Y el test de coral rojo arriba, muere. Vamos para allá. Estoy a la última, ¿no? Venga, 5, 4, 3, 2, 1. No hay gritos. Otra 20 piedras. ¿Qué? Y espérate, el otro son de cinturón, morir. Ay, el test, abajo. ¿Verdad? Dije que sí. Bueno, y aquí viene lo gordo. No, no, no. Viene lo gordo. Es un anillo de odron, Ted. Cinturante, tú gran, Ted. Colgate, tú gran, Ted. Cinturante, tú gran, Ted. Pendiente, tú gran, Ted. Ted, cinturón de basilico. Anillo, patián de media luna. Todron, Ted. Ahí está. Y nos vamos a por el Ted, 2, Ted. Pues no hay gritos. Son 25 memories. Invita a la casa. Ay, el guardián creciente, el Ted. Bueno, nada. Lo de siempre. Para variar, pues ya está. Al. Muchísimas gracias a todos los amigos. Suscritos. Mi persona que vaya a ver este chiste de vídeo. Por favor, intentad tratar a las demás personas que os gustaría que tratasen a nosotros mismos. Y siempre que podáis ayudar a las demás personas, que es gratis, ¿vale? Aunque solo sea porque es gratis, ayudanlos. Un saludo y un abrazo a todos. Sin necesidad. ¿Meditan un día? ¡Cómo mola era! ¡Uy! ¡Otras 10 millones! ¡A la mesurilla! Oye, sí. Ya me dio la cuenta. Ay, sí, hija. Meditan, meditan el dinero de las ojos. Estoy en los pendientes que le evitan. Ay. ¡Ja, ja, ja, ja!